Hemos aprobado una modificación al reglamento el día de ayer en la sesión especial de la legislatura donde podemos, damos la posibilidad de que en este contexto tan especial de emergencia generado por la pandemia, el Parlamento Fueino pueda sesionar de manera mixta donde hay algunos legisladores y legisladoras que estamos presentes en la sesión y otros que se conectan de manera virtual. Que bueno, es necesario poder generar una modificación del reglamento para que esta situación también brinde una seguridad jurídica y que todas las decisiones que tomemos en la sesión sean absolutamente válidas también. Porque habíamos tenido una interpretación del reglamento para aquellos legisladores que son pacientes de riesgo y que no pueden trasladarse. Pero quedaba una especie de vacío legal con aquellos que sí pueden trasladarse, digamos, por cuestiones de salud, pero hay un impedimento de fuerza mayor que es la imposibilidad de transitar las rutas. Entonces, por esta situación del rebrote que se vive en Río Grande, ellos no pueden venir a la legislatura, pero es necesario que sigamos funcionando como cuerpo legislativo y por eso hicimos esta modificación, para que para el futuro ya también quede contemplada la posibilidad de sesionar de manera mixta, de manera presencial, como veníamos hasta antes de la pandemia y de manera remota en el caso de que nadie pueda salir de su casa también. ¿Esto les permite también a ustedes, a los parlamentarios, poder seguir trabajando en diferentes temas, bueno, teniendo en cuenta que están trabajando presupuesto y otras modificaciones de leyes? Sí, sí, totalmente. Nosotros este proyecto desde el Partido Verde lo ingresamos en el mes de abril porque, bueno, si bien todos sabemos que en algún momento vamos a salir de esta situación, no tenemos la fecha determinada de cuándo va a llegar la vacuna, cuándo vamos a poder salir del rebrote tan duro que se está viviendo en Río Grande. La verdad que, bueno, hay una incertidumbre importante en esta cuestión y sí es necesario avanzar con el tratamiento de las leyes que nos marca también la Constitución. El presupuesto fue ingresado ayer en la Comisión de Economía, definimos un cronograma para tratarlo y es algo, una herramienta que necesita el Poder Ejecutivo para seguir implementando las políticas públicas. Así que nos parece, la verdad, que muy necesario haber podido avanzar con esta reforma y garantizar también otro rol que tiene el Poder Legislativo, que es el rol de controlar al Poder Ejecutivo. Que también por eso nosotros desde el mes de marzo, de abril, ya veníamos planteando esta reforma porque hay que ir controlando en paralelo a todos los actos de gobierno porque, bueno, se han tomado muchísimas decisiones también en pandemia que es necesario que el Poder Legislativo controle. Cambiándola de tema legisladora, también la han recibido en la jornada de ayer a la Secretaria de la Mujer para tratar un proyecto justamente presentado por el Partido Verde. Sí, así es. Otra de las cuestiones que también nosotros desde el Partido Verde propusimos durante estos meses de aislamiento preventivo social y obligatorio es un proyecto que busca crear una mesa interinstitucional para poder acompañar, contener y cuidar y proteger a todas las mujeres, a los niños, a las niñas que son víctimas de violencia intrafamiliar. Porque el aislamiento profundizó lamentablemente estos casos de violencia y lo que nosotros queremos es que haya un comité interinstitucional donde se pueda activar los mecanismos urgentes para poder cuidar a estas mujeres, a estos niños y niñas que están viviendo situaciones muy complicadas. Y en ese sentido, si bien hay una buena articulación entre los diferentes ámbitos y niveles de gobierno, sí en una mesa de trabajo sería aún mucho más eficiente y más rápida que llegue la ayuda. Así que este proyecto tiene visto bueno por todos los bloques, ha tenido visto bueno por la provincia, por los municipios que han ido a dar su mirada y a contarnos que han hecho, que han hecho realmente muchísimo, sobre todo el municipio de Ushuaia, en la ayuda y en la contención a las mujeres y a los niños y a las niñas. Pero bueno, queremos aprobar este proyecto para poder articular desde este espacio más amplio de trabajo la protección a los ciudadanos de nuestra provincia.